Bueno este es mi nuevo juguete Versys 650 doble freno disco de bantero suspensión invertida refrigerada con refrigerante osea este es un corte viejo este es modelo 2007 pero realmente esta como esperado modelo 2021 pues porque bueno hicimos arreglos bien interesante aunque le voy a comprar un hand saver por aqui para manejar y no le de uno priven las manos esta muy buena y por aca pues estoy para ponerle una alarma contra robo obviamente estos vehiculos deben tener alarma este es una suspensión muy particular de la Versys 650 freno disco trasero y esto tiene doble cilindro doble cilindro tiene esta barato una belleza recuerden cuando le vayan cuando compren su moto grande tienen que comprarle una alarma mas y tambien le compre un seguro y bueno nos estaremos viendo en la carretera Versys 650 vamos a ver el tablero este es el tablero electrónico ah bueno vamos a prenderla vamos a prenderla a esto nada mas se le puede echar extra osea no vayan a cometer la brutalidad de meterle en gasolina corriente a esto escuchen eso escuchen eso bueno esto no tiene mofle van ese mofle osea el mofle es muy discreto muy bacano muy bonito ya no tengo la prueba personal de esa forma no quiera pero escuchen esa belleza creo que tiene una de 64 de torque a 7000 revoluciones por minuto 7000 revoluciones por minuto escuchen esa belleza bueno buenas defensas me dieron que le puse a maletero no juego con maletero ve muy feo eso es para mensajeros esta moto es para andar de vez en cuando y ya no pues las cositas las cargas una maleta impermeable un buen impermeable obviamente no eso es de plastico no es uno bueno un buen casco obviamente porque esto que es un buen casco no bueno y listo y listo